¡Woohoo Kids! Que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Soy Johnny de Lulukids Miremos juntos otra canción Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, 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 pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, y se echó a llorar Mamita con agua Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones he solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi ping pong Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra mia miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra mia miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado 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 Por la calle del tejado Por la calle del pescado Marra mia miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Mu La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu Acérquense niños, es hora del té Disculpa, gracias, por favor, disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Buenos modales usaré Aquí Y con mis amigos los compartiré Vamos a aprender buenos modales Al pedir una galleta hay que decir, por favor Por favor Y cuando te la den, sí Gracias Gracias Todos los vamos a usar Sírvanse Usar modales es genial Por favor Recordemos las palabras mágicas Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Oh, wow, gracias Buenos modales usaré Oh, por favor Y con mis amigos los compartiré Gracias Si escuchas a tu amiga estornudar Es de buena educación decirle Salud Y cuando estés por voz de sal Tienes que decir Disculpame, por favor Bien, cantémoslo otra vez Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Disculpa, buenos modales usaré Gracias Johnny es muy bonita Y con mis amigos los compartiré Si solo una galleta me acabó Por favor, cómetela tú No, por favor, cómetela tú Es de la tu amiga Es lo mejor Gracias Disculpa, gracias, por favor Disculpa, gracias, por favor Palabras que abren puertas con amor Oh, buenos modales usaré Gracias Y con mis amigos los compartiré Usar buenos modales es genial Vámonos Lubilú Vámonos Lubilá Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Giro y vuelvo a empezar Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilá Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilá Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierda adentro El pie izquierda adentro El pie izquierda afuera El pie derecho adentro 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 Al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Bien, Johnny Ya me tengo que ir Pásala bien en la escuela Adiós ¡Mami! Te amo Cuando estoy triste Y enojado No quiero hacer nada Porque estoy malhumorado Pero hay que intentar cambiar de humor Pero hay que intentar cambiar de humor Jugando con amigos Toma Te sientes mejor No, gracias Jiji 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 Wow Sí Hay muchas formas de sentirse bien Montando un patinete y sonriendo también ¡Oh! Hay muchas formas de estar mejor Bien Un rompecabezas te cambia de humor Cuando estoy triste y enojada No quiero hacer nada porque estoy malhumorada Pero hay que intentar cambiar tu humor Jugando con amigos te sientes mejor Tú también puedes ser una princesa Hay muchas formas de sentirse bien Con un vestido nuevo y con flores también Me siento muy bonita Hay muchas formas de estar de humor Construir con bloques te cambia el humor Hay muchas formas de estar mejor Jugar con mi perrito me cambia de humor Allá va Buen chico Cuando estés triste y de mal humor Solo juega un juego que te haga sentir mejor Cuando estés triste y de mal humor Jugando con amigos te sientes mejor Jody Yo voy Te tengo Vamos a merendar ¿Té? Sí, por favor ¿Cuchara? Gracias De nada Se portaron muy bien hoy Así que se merecen un regalito ¿Quién sacó las galletas del bote de galletas? Hermano, tú sacaste las galletas del bote de galletas ¿Quién? ¿Quién yo? Sí, tú No, yo no fui Entonces, ¿quién? Tú, pequeño Johnny Veo que te gusta el azúcar Tú, sacaste las galletas del bote de galletas ¿Quién yo? Sí, tú No, yo no fui Entonces, ¿quién? Papá ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién yo? Sí, tú Ay no, yo no fui Entonces, ¿quién? ¡Mami! ¡Mami! ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Veamos Ya sé quién tomó las galletas del bote ¿Cómo? Bingo sacó las galletas del bote de galletas Bingo sacó las galletas del bote de galletas Sí, tú Es verdad ¿Quieren? Sí, por favor Todos comimos las galletas del bote de galletas Todos comimos las galletas del bote de galletas ¡Deliciosas! ¡Ja, ja, 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 ja! Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta pica y la cuchara con el plato escapó ¡Ja, ja, 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 ja! Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el plato escapó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ten monito, sano sanito Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Muy sano Johnny Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar No se preocupen monitos estarán bien En la cama nada de saltar Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum Chica bum chica bum Bum chica bum Chica bum chica bum Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum chica bum Bum chica bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum chica bum Bum chica bum chica bum Bum chica bum Bum chica bum María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba, María iba, María iba, María iba Y por donde María iba, María iba, María la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María Por qué la quiere tanto María, los niños preguntaron Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Por qué ella también lo quiere, el maestro respondió Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tua la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó Bien chicos, hoy vamos a aprender los siete continentes Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa son siete Siete, 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 siete continentes del mundo Veamos qué animales habitan en cada uno Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa son siete Siete, 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 siete continentes del mundo El norte es arriba, el sur es abajo Forman hemisferios de la tierra Son dos los polos, miren y aprendamos El norte muy arriba y el sur bien abajo Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa son siete Siete, 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 siete continentes del mundo Siete, 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 siete continentes del mundo Adoro nuestro planeta ¿Te gusta Johnny? ¿Quieres montar el carrusel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! Ya llegamos ¿Quieres tomar algo? Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? Por la bahía Por la bahía Por la bahía ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? ¿Cuál quieres? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? Un gato con gorra Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Con mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una bata bailar? Por la bahía Vamos